Bueno, vieron que... Yo no quería subir todo el tiempo, pero a mí me gusta... No. A los viejos que no presento, no es porque no tienen importancia. Tienen que les diga... O sea, algunos presento, no todos, porque si no... Es como que ya los conocen aparte, ya son viejos. La que se acaba de bajar ni escucha lo que yo hablo. ¿Te das cuenta? Genial. Bien. En esta oportunidad subí especialmente porque... Miren esto que tengo acá. Miren ese tamaño. Y la mamá se la besó todo y me dice, mirá qué bonita que estoy. Está divina. Bien. Bueno, voy a dejar este micrófono en manos de Emilia, que también ha sido... Estoy feliz con Martín, lo disfrutamos mucho trabajar juntos. La verdad que me ha gustado mucho que te integres, Martín, al equipo. Oscar, de verdad, como se está, muy contenta. Tiene una forma de acercarse a los alumnos desde otro lado, desde una tranquilidad, desde una paciencia. Si hay algo que tiene, Martín, es paciencia, ¿o no? Sí. Sí. ¿Perdón? 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 ¿Qué tiene para decir? No, de verdad. O sea, hacemos un buen equipo, con nosotros conocíamos, estamos descubriendo talentos nuevos, Oscarcitos. Y la verdad que yo quería presentar especialmente a Emilia porque también cuando la escuché me sorprendió. Voy a pedir un silencio. Para nosotros también está por primera vez pisando un escenario, por lo menos acá. El papá baboso ahí, sosteniendo la columna. A ver, yo que vos me pague el aplauso desde allá, mamá. Aplaudirnos. ¡Právate! ¡Právate! Bueno, listo, ya no hablo más, ¿sí? Viste, dije todo lo que tenías que decir vos. Lo que no voy a decir es cómo se llama el tema para que lo presentes vos y que nos digas. ¿Cuántos años tenés? Once. Ay, mirá, tipo locutora. ¿Cuánto? Once. Oh, no serás muy chico. No. Bueno, dale, a disfrutarla, ¿eh? Pásala lindo. Voy a cantar Dime de B. ¡Bien! 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 Un atardecer y todo el nacer No vuelvo entonces, vuelvo con la arena de mis pies Llegando si querés, yo no voy ¿Cuántas veces te dame en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Yo voy a vivir, yo puedo, yo puedo Y no puedo en la fe Si me es no puedo hacer, yo no puedo en la noche En mi vida, yo puedo en la noche No vuelvo entonces, vuelvo con la arena de mis pies Si me es no puedo hacer, yo no puedo en la noche En mi vida, yo no voy No vuelvo entonces, vuelvo con la arena de mis pies No vuelvo entonces, vuelvo con la arena de mis pies No vuelvo entonces, vuelvo con la arena de mis pies En mi vida, yo no voy a vivir, yo no puedo en la noche No vuelvo con la arena de mis pies En mi vida, yo no voy a vivir, yo no voy No vuelvo con la arena de mis pies Mi vida, yo no voy a vivir, yo no voy a vivir, yo no voy a vivir No vuelvo donc, vuelvo con la arena de mis pies